Bueno, estamos acá en el club El Porvenir de Quilmes con Matías Paredes, medallista olímpico en el hockey. Matías, ¿sensaciones después de haber ganado esa medalla? Bueno, obviamente muy contento, estamos viviendo un sueño. Uno si bien se entrena para dar lo mejor, para ganar títulos o para hacer un gran torneo, bueno, la verdad que si bien esperábamos tener un gran torneo, no muchos esperaban la medalla de oro, pero bueno, el equipo creo que jugó bárbaro, tuvo 10 días increíbles y bueno, por eso creo que fuimos los mejores y por eso nos llevamos la medalla. ¿Crees que fue un matacazo lo que dieron? Quizás no se lo imaginaban, pero fue lo que todos esperaban, lo que soñaban. Sí, a ver, nosotros desde 3 años que venimos subiendo en el ranking, tuvimos un tercer puesto en el mundial, y bueno, entonces teníamos muchas aspiraciones, pero bueno, había que ratificarlo en la cancha. Así que fuimos partido a partido, el objetivo era jugar 8 partidos y bueno, por suerte lo jugamos y el último de la final, nada, la ganamos y ganamos una medalla de oro, que no hay muchas en el país de equipo, solamente dos de fútbol, la de básquet y ahora ganó esto. ¿Qué fue lo mejor del equipo, teniendo en cuenta lo que fue el gran partido que hicieron contra Alemania, bueno, la final contra Bélgica? A ver, creo que esos dos partidos fueron los que mejor jugamos, porque los otros partidos con Irlanda, que quizás terminó 3-2, ese partido era definitivo, porque el que perdía se iba, y si ganamos teníamos un buen cruce como fue con España, así que nada, todos los partidos igual fueron difíciles, pero bueno, siempre en la semifinal y final, siempre hay una cuota de nerviosismo extra, más que nosotros no estábamos acostumbrados a seguir a una semifinal, pero una final olímpica, y bueno, de una a una, así que jugamos una final y la llevamos. Bueno, ¿y cuál es el próximo objetivo? Ya consiguieron la medalla olímpica en Brasil, y bueno, se vienen muchas cosas más por delante y más sueños por cumplir. Sí, bueno, sí, es difícil, estamos ahora por ahora disfrutando de esta medalla, no es fácil, porque la medalla olímpica es lo máximo que un deportista puede conseguir, y lo conseguimos, entonces bueno, ahora disfrutarla y después ya replantearemos y enfocaremos en otros objetivos. ¿Cómo estás desde la lesión? Bien, me operé ayer y bueno, en un mes ya creo que estaré corriendo, así que bueno, contento de que ya por lo menos pasó ese momento. Bueno Matías, muchísimas gracias, y bueno, de parte de todo el equipo de Cerca del Ring, te agradecemos por esta gran nota. Bueno, gracias y bueno, hay saludos a los chicos. Gracias.